Proseguimos con esta transmisión en vivo de la Asamblea Nacional cuando estamos tratando este proyecto de ley económico urgente. Que él está dispuesto a renunciar a la inmunidad parlamentaria para poder enfrentar a cualquier hecho por afirmaciones alejadas de la verdad. Yo le quiero decir al país, esto sí es un acto de demagogia. ¿Por qué? Porque la inmunidad, ese es un atributo que el Estado otorga a cada legislador y, consecuentemente, es irrenunciable. Se puede renunciar a aquello que atañe al interés personal y subjetivo, pero no en cuanto a aquel atributo que el Estado otorga. Probablemente, después que intervenga, dirá todo lo contrario, pero lo invito de la manera más cordial y comedida que revise bien lo que dice el mandato constitucional de lo que significa la inmunidad parlamentaria. Es irrenunciable. Aquel que diga que puede renunciar es demagogia política.